Saludando, saludando, nos recordamos que los videos van a YouTube y a Facebook Están llevando a la cámara, claro que sí, chicas guapas, si es que nadie nos acompaña Y los chavos, eh, eh, es el equipo Y la chica, verdad, que está guapa, y los parejitos enamorados, y toda la raza A ver, vámonos todos para enfrente, para enfrente, para enfrente Yo les digo que rollo, ¿sale? Yo les digo, cuando vamos para atrás, o para un lado, o este, ¿sale? Y la chica, saludando a la cámara, eh, eso de sonrisa, ¿cómo miraste? Eh, eso Y los chavos, ¿eh? Para arriba, para abajo, para arriba, abajo, arriba Abajo, arriba Saludos a los chavos de banquete, es muy bien, la chica, guapa, guayadora Ahora sí, todos para atrás, dice, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Para atrás Y si no le gusta, le damos otro Y si no, le damos otro Bien Ahora hasta la feria Dos años más y tenemos feria aquí en Aburaredo, ¿eh? Pero, ¿qué tal el bulevar? Bien derechito Para enfrente, uno, para enfrente Dos, parejo, para enfrente Para enfrente Para enfrente Ya sé que vamos, pues ¿Cómo lo dice? Vuelta 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 Y nos vamos para allá Todos para allá Para allá Para allá Para allá Vuelta Y la chica Y la chica Me van a pegar en mi casa Pero no le hago qué Le hago el qué Así como en el Walmart Por un lado y por el otro Uno Vamos, gente Saludando a la cámara Eso Eso Saludando Para enfrente Todos, parejitos Para enfrente Todos Y vamos a dar una vuelta en su lugar Vuelta Vuelta Un parecido Y seguimos Para el mismo lado de Raza Les recordamos que los videos Van directos al Youtube Y al Face Aquí está, aquí el Face está abajo Para que nos conecten Esto, esto como puede Para enfrente todos A los mismos bailadores A los mismos bailadores Mírenlo Al rato Buena disco